Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Vir, estamos aquí, vamos a ver el video del nuevo personaje que van a sacar, ¿vale? Se llama El avance del personaje de Linnae y se llama Un espectáculo en la palma de la mano. Vamos a ver qué nos tienen que presentar, que me estuvieron diciendo que estaba buenísimo este trailer, así que vamos a ver qué nos presentamos. ¿Un besito? La hata definitivamente limpia. Un besito. ¡Incluso! ¿Cómo lo hiciste eso? En el espacio de una corta performance, un magician debe deshacer la barriera entre la realidad y la fantasía, dando al audiense una glimpsa de la extraordinaria. No se escucha EXD. Esto no lo que me pedí, claro que me he pedido una cerveza. Hey, you asked for a glass of our finest wine. Maybe you've had enough. Yeah, right. You think I don't know what I ordered? There. How about you take another look at your drink? Yeah, that's the stuff. Mmm, the sweet smell of apples. What the? I swear I was just holding. A tomar por culo. In the eyes of most people, magic tricks are like miracles. But as magicians, we prefer to think that great miracles are like magic tricks. No, no, no. No, 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 no. No, no. O sea, está normalillo el tráiler, la verdad. Me pareció lo más sencillo posible. People yearned. Así que nada, chicos, os dejo por ahí mi reacción. Dice. Y ya que pocho ex di.